La concertina es un elemento pasivo de disuasión, que lo que pretende es disuadir. No es agresivo, es pasivo, es un elemento pasivo de disuasión, que lo que pretende, insisto, es impedir la entrada ilegal en nuestro país. Yo, soy de chándal roto y besos largos, de llamar si muero, no de matar por encargo. Te fuiste y me dejaste libre con mil cargos, tragos amargos en los que se ahoga tu recuerdo. Me jode más tu fuga que drogarme todos los días, me quema más tu llama que la puta hipocresía. Dime dónde íbamos mil como el Borussia, locura y fantasía dentro de mi puta iglesia. Y vuelve a aparecer en mi cabeza, en el cajón truja y en el corazón tristeza, condenados de por vida a ser sinceros con la vieja. Mis manos tatuadas en tus rejas, te puedo hacer sonreír si me dejas. Mi vida un ascensor, no toques el botón que baja. Tú, buscas una novia fija, yo una como Eva que se tape con tres hojas. Si es de look y trae me llena la cajeta, quiero suerte en el amor y ron negrita. Joder, de pronto desaparecías y a los dos días volvías, todavía más hija puta. ¿Qué más da? Ya no quiero que me tengas. Tengo los ojos del color de tu tanga, rojos por la droga y caídos por no tenerla. Si no me quieres ni nada, ¿cómo quieres que te mantenga? Me iré con la droga cuando tú te vayas. Antes bajaba tus bragas, ahora bajo la botella. Más pisadas en mi pecho que en la playa. Menos mal que aquí somos de echarle polla. Yo, de ver y recordar mil ratos, ya sabes, no soy de arreglar corazones rotos. No, ni de quemar tus fotos, yo soy de echarle polla como un negro sin zapatos. Que si, te encojones tú a saltar la franja, que miles de padres saltan, le sobra valor. Perdiste el corazón y ahora te quejas porque sangra, pero sangra mal los pies del que intenta vivir mejor. El que intenta vivir mejor. Perdiste el corazón. Perdiste el corazón. Gracias.